¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MrKero10 ¡Muy buenas tardes de noche! ¿Cómo estáis gente? Soy Charlie23 Y yo estaba aquí sorteando un pedazo de sorteo de un quinto DLC Así es compañeros, los requisitos son muy sencillos Son estar suscrito a MrKero10, a Charlie23 También tenéis que seguirnos en Twitter a arroba charly23ttv y también a arroba MrKero10 Exactamente, y comentar, like y participo al vídeo de cada canal del sorteo Requisitos súper sencillos que seguramente con un segundín de nada ya todos cumpláis, la verdad Aparte, tenemos que decir que el sorteo es para todas las plataformas Ya que el sorteo terminará el anterior día que salga el del quinto DLC en Xbox, tanto PC, en Playstation 4 ya está el lío Entonces podéis participar los que queráis Exactamente, todas las plataformas, súper sencillos los requisitos Gente, muchísima suerte a todos, disfrutar muchísimo el quinto DLC Y el ganador lo daremos un día antes de salir el quinto DLC para Xbox 360 y para PC Pero también los de Play 4, también podéis seguir participando porque es para todas, todas las plataformas Exactamente, así que nada, dejar un like por aquí y compartirlo para que sea más visto este vídeo Y nada gente, nos despedimos y hasta la próxima ¡Adiós!